Como todos los años, la caminata va a tener un fin solidario para la cual la contribución que se va a hacer en dinero va a servir para acompañar, para ayudar a alguna institución de la ciudad a comprar elementos deportivos, ya sea una escuela o algún club, digamos. Entonces, bueno, en ese sentido se mantiene, además de la promoción de la actividad física, de los hábitos de vida saludables, que eso siempre tuvo como objetivo la caminata, también va a sostener ese espíritu solidario. Los esperamos a todos, la idea es convocarlos fundamentalmente a la comunidad universitaria. El eslogan de la caminata va a ser nos reencontramos en la universidad. La idea es que por esta situación que hemos tenido, que hace un montón que no volvemos, hay mucha gente que hace mucho que no vuelve al campus, entonces la idea es que este evento, que fue tan importante para nuestra comunidad, nos pueda vincular y vernos otra vez, ya que las normas me están permitiendo que nos podamos volver a juntar, así que creo que va a ser un momento muy lindo para que volvamos a toda la comunidad universitaria y también toda la comunidad en general a disfrutar de este, que ha sido uno de los principales eventos de nuestra universidad. Gracias. 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 Gracias.